Soy Javier Bulgarelli y esto es Ligadoras Tipográficas, un ciclo de entrevistas a personas del mundo de la tipografía y el diseño gráfico, con el objetivo de promover, divulgar y hacer preguntas. Hoy, con Alejandro Lochenzo. Antes que nada, bueno, agradecerte que hayas aceptado y que hayas sido en este contexto, que no sé si fue casualidad o no, pero me propusiste de, bueno, puede ser en las sierras, puede ser en la montaña. Está lindo este contexto. Muy lindo. No, gracias a vos por la invitación. Bueno. A ver qué sale. Dale. Bueno, ya que estamos con respecto a la pandemia, ¿qué sensación te deja? ¿Qué aprendizaje te deja? ¿Cómo ha sido la experiencia? Qué tema para empezar, ¿no? Bueno, yo creo que es bastante pesado para todo mundo, ¿no? Está buena la pregunta. Son muchas facetas. Una sensación que creo que muchos compartimos es que es algo que no se va a ir tan pronto, como que uno siente que es algo que se está buscando instalar. Por la manera en que el sistema y los medios de comunicación y, digamos, el poder económico lo trata de meter, ¿no? Es decir, la cuestión de la urgencia médica, atacar al miedo, ¿no? Cuando desde el primer momento hemos tenido versiones venidas de fueros científicos de mucha autoridad diciendo, no, momentos, sí, 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 el virus existe, pero este es el verdadero contexto, esta es la verdadera peligrosidad, no hay que entrar en una ola de miedo, etcétera. Y no, es como que se sigue metiendo el torniquete por ese lado, ¿no? Bueno, las teorías, mal llamadas, conspirativas muchas veces, que buscan también a la luz de esa estrategia mediática, quitar la legitimidad, ¿no? Deslegitimar cualquier actitud rebelde, ¿no? Frente a esto. Y, bueno, uno no siente que haya que meter todo en la misma bolsa, ¿no? La cuestión de los antivacunas, los terraplanistas, de golpe, digamos, los que se permiten dudar de la autenticidad de todo este confinamiento y de las estrategias de mantener así a raya a la población, enseguida te ponen en ese otro lugar, ¿no? Y eso es lo peligroso, te das cuenta que en realidad es todo un artefacto montado para deslegitimar rápidamente. Incluso yo en algún momento me tomé el ejercicio de leer los comentarios de los diarios, y siempre hay comentarios de alguien, de algún sujeto, quién sabe, quién será, ¿no? Que está abrevando, inmediatamente tirando esto hacia otro lado extremista, con lo cual el que no está del todo convencido, qué sé yo, queda estigmatizado con los terraplanistas y con los antivacunas y con los demás, entonces ya te hacen dudar, ¿no? Y ahí es donde creo que no hay nada nuevo, es el imperio de la confusión, es decir, es la industria de la desinformación. Sembra el pánico y sembran la duda. Sembra el pánico y sobre todo la duda, y entonces, claro, a los que por ahí tenemos un poco más en claro, qué sé yo, cosas que nos parecen básicas de la vida, se pone muy en evidencia el sistema, ¿no? Entonces, bueno, control poblacional, ataca más a los viejos, ataca más a los negros que a los blancos, es decir, todo es muy evidente, ¿no? Ataca más a los precarizados, a la gente humilde, a los que menos tienen, digamos. Ataca más a la pobreza, ataca más en los países, y bueno, y los experimentos de las farmacéuticas, ¿no? El asunto de la competencia de las vacunas, que parece lastimoso, nunca fue tan escandaloso, ¿no? Están jugando con fuego y me parece que eso va a traer consecuencias. Entonces, quizás no inmediatas, pero sí a medio y a largo plazo, pues son generaciones muy despiertas, de los pibes que vienen ahora, y están viendo un mundo que no es el mundo que vivimos nosotros, ¿no? Y ahí entra lo que vos preguntas, ¿no? O sea, hay una toma de conciencia respecto de lo que significa frecuentarse con los amigos, con la familia, con los conocidos, con las relaciones de trabajo y tal, que de golpe se corta. Como decíamos hace un rato para los diseñadores, era pan comido, porque ya hay una relación de teletrabajo desde hace muchos años instalada en la profesión, pero para todos los demás están sufriendo esto, es cosa espantosa, ¿no? Y no es lo mismo, aunque vos tengas una situación de teletrabajo desde hace años, que te digan que a partir de ahora todo va a ser así, ¿no? La educación, o la escuela, o la escuela. Entonces, me parece que ahí sí les va a salir, va a ser un boomerang, estoy convencido de eso, que no va a ser inmediato, pero se les va a dar vuelta, porque finalmente que, no puede ser que, digamos, es totalmente desproporcionada la ecuación, ¿no? De los pocos que gobiernan, que intentan poner las reglas, se va a terminar donde vuelve. Y como en algún punto también hay una polarización y una concentración de las riquezas, ¿no? De pronto, quienes más tienen, más tienen todavía aún con esta pandemia, y los que menos tienen, menos tienen aún con esta pandemia, ¿no? Es como, hay una absorción así de las grandes corporaciones, de todo el dinero circulante. Totalmente. Porque además, todos los gobiernos salieron a tomar crédito a los bancos para poder afrontar el paro. Todas las empresas pequeñas, medianas y grandes que salen, tienen que pagar los sueldos, estrategias de seguridad y de sanidad y qué sé yo. Todo eso fue, o sea, desde el primer día ganan los bancos. Entonces, lo primero que pensás es que esto está organizado por los bancos, por el sistema financiero. Y cuando el Fondo Monetario, en la voz de Cristín Lagarde, desde hace décadas, viene diciendo, che, tenemos unos viejitos que nos salen muy caros, nos tenemos que deshacer de ellos. Y, viste, no hay que tener dos dedos de frente para sacar conclusiones. Entonces, bueno, que te tachen de conspirativo por decir esto, ¿y qué me importa? O sea, depende de la revista que vos leas. Entonces, no hay que dejarse estigmatizar ahí. Hay que mantener la frente bien alta, los valores en los que creas y, en este caso, la urgencia de una independencia intelectual, de un estado de rebeldía, declararse en rebeldía espiritual, digamos. Porque, bueno, uno no es desde hace mucho ya consumidor de medios y es raro, ¿no? Para nosotros que nos metan esos miedos tan fácilmente, pero lo ves en la gente a tu alrededor y es triste, ¿no? Sí. Pero, bueno, ¿qué le decís a tus hijos, no? Cómo tratás a tus viejos, ¿no? Porque también ellos son un grupo vulnerable, ¿no? Así que, bueno, podríamos hacer toda la entrevista de la pandemia. Pero sí, es un signo de los tiempos, claramente. Y nos pone, yo siento, en lo más profundo, lo que está bajo amenaza, es algo de lo que se habla poco, que es la corporalidad, la presencialidad, el afecto. Porque el afecto por Skype o por Google Meet es muy difícil, digamos. Vos podés mantener una relación de trabajo con alguien que ya conoces, digamos, pero evidentemente la dimensión de mayor comunicación entre las personas tiene que ver con el cuerpo, con expresión, con una energía que va y viene, que se siente en la presencialidad. Entonces, no es nada más que tan bajo amenaza las disciplinas artísticas corporales y expresivas, sino la dimensión emocional humana amenaza. Y eso, de eso, yo siento que hay como una ingenuidad. La gente está hablando de la vacuna sí, la vacuna no. Nos damos cuenta, ¿no? Y eso sí me parece serio y me parece que desde ahí es donde siento que no van a lograr modificar eso, digamos, ¿no? ¿Siempre tuviste claro que querías ser diseñador gráfico? No, te diría que a todos nos gustan muchas cosas, ¿no? Siempre fui enamorado del cine, el diseño industrial siempre me ha gustado a la par, la arquitectura, el espacio en general, todas las disciplinas del diseño siempre me atrajeron. Yo quería ser diseñador de juguetes también, me atraía esa idea de interactuar con niños y diseñar juguetes para niños. Es decir, creo que es algo natural, ¿no? Desde la revolución industrial medio compramos, ¿no? Este idea de Boston es una vocación. Tienes que llegar a eso. La cultura de la especialización que cuando vas creciendo en edad te das cuenta que es un mandato y una verdad muy chapucera, ¿no? Porque en realidad lo natural es que de alguna manera todos somos o tenemos un pequeño Leonardo da Vinci adentro. A todos nos interesan muchas cosas de la vida. Entonces, bueno, a mí me gustaban todas las disciplinas proyectuales, me gustaba el cine. Creo que lo que más me apasionaba y me sigue apasionando es el cine, que es lo que realmente me hubiera gustado hacer. La escritura, ¿no? Por un lado de mi mamá, mi abuela, la literatura. Entonces, por el lado de mi viejo venían las cosas más proyectuales, ¿no? Los libros que había en casa, de mi abuelo, la arquitectura. ¿Arquitecto? ¿Tu hijo? Mi hijo arquitecto y mi abuelo fue un arquitecto, digamos, de cierta resonancia a nivel nacional y en Córdoba en particular, porque fue el introductor de la Ardeco y del Arno Hugo. Y nada, bueno, también era un tipo así medio renacentista, escribió un libro que hoy se sigue considerando como de cabecera en la historia del arte. El arte de los primeros 50 años del siglo XX, digamos, se sigue utilizando, ¿no? Me dicen que no hay un libro que lo supere, lo cual es medio vergonzoso, pero también es un tipo que le encantaban y le ocupaban un montón de cosas, ¿no? Mi viejo se dedicó más a la arquitectura social, ¿no? Trabajó muchos años en el Ministerio de Obras Públicas de la Prensa y Córdoba diseñando hospitales de niños, escuelas, museos, ¿no? Un diálogo con los directores de esos lugares. Entonces, bueno, un tipo que estaba como en el terreno, ¿no? Pisando... Conectado con la realidad. Conectado con la realidad y con el aspecto más social, ¿no? La arquitectura totalmente al servicio de las personas, ¿no? Que era como la contraparte de mi abuelo que estaba al servicio de la burguesía, ¿no? Y yo creo que por rebeldía, por rebeldía con mi viejo no estudié arquitectura, pero es una de las cosas también que siempre me apasiona, ¿no? Y la escritura, la literatura, yo soy un autor frustrado, siempre digo, ¿no? Por eso termino diseñando letras. Es como entrar por el backstage. En lugar de escribirlas, las diseño. No me animo a declararme escritor frustrado. Entonces, bueno, tipógrafo... La tipografía, si te fijas, es como el terreno donde se cruzan la literatura o el texto, digamos, y el diseño. Alguien tiene que diseñar esa forma, ¿no? Que ya están diseñadas hace mucho tiempo. Y esa puerta de entrada a la tipografía, ¿cómo arranca? ¿Cuál es? Y yo diría que la primera puerta, así, más importante, el momento fundacional es Rubén Fontana. Cuando yo me voy a Buenos Aires para atender esos dos años de tipografía de su cátedra en la UBA, yo ya había estudiado acá en Córdoba, en una privada chiquita, y por supuesto, tenía ganas de irme a Buenos Aires y aprender y tal, pero no tenía ganas de hacer toda la carrera de diseño gráfico. De hecho, no la terminé, la dejé, porque yo ya trabajaba en diarios, ya tenía un contacto real con la profesión, y era un sacrificio físico y emocional muy grande viajar en colegio. ¿Ahí fuiste a cursar solamente? Fui a cursar Fontana, y de hecho, después de cursar los dos años, Fontana me pidió que sea docente, que fui docente en la cátedra de Fontana, ese último año que estuvo, porque después él decidió cerrar la cátedra. Así que fueron esos tres años que yo estuve muy cerca, ¿no? Primero del estudio Fontana, y de Rubén Fontana, y de todo el grupo, que en realidad siempre los que estaban en la cátedra, de alguna manera, eran parte del estudio, ¿no? O trabajaban en proyectos del estudio. Claro. Sí, justamente te iba a preguntar por Fontana, porque, por dos cosas. Primero porque en el libro Pensamiento Tipográfico hay un trabajo tuyo expuesto en el libro, el trabajo de la cátedra, en ese libro. Sí, sí, todos los alumnos ahí están. Claro. Y siempre me quedó la duda, ¿pero cómo? Si estudió en Córdoba, al final estudió en la UBA, y después doy con que, en una entrevista a MyFonts, vos hablás de que estuviste catalogando libros en la biblioteca de Rubén Fontana. UBA me invitó, fue una anécdota divertida esa, porque yo fui, yo hice varias bajas en Buenos Aires, tratando de, bueno, visitaba agencias de publicidad, estudios de diseño y tal, dejando mi currículum, y el único que me dio bola fue Rubén. Ah, bien. Y este, pero claro, era difícil, porque él sabía que para un chico así, solo y con pocos recursos, irse a Buenos Aires, yo tenía 20 años. Y entonces, un día me llamó a mi casa, yo estaba haciendo unas plastilinas, me acuerdo, estaba muy deprimido porque ya se estaba viniendo el macro, si era marzo o era fin de febrero y tal, y yo sentía que todo el esfuerzo que yo había hecho, viste, desde noviembre, diciembre del año anterior, nadie me contestaba, y claro, ¿quién me iba a contestar en el verano, no? ¿Qué año era ese? Estamos hablando del año 92. 92. Y de golpe me llama por teléfono, me llama por teléfono a casa, atiende a mi mamá, y mi mamá viene y me dice, te llama Rubén Fontana, y yo pensé que era un chiste, porque vieja es muy de hacer esa joda. Ay, vieja, no me hagas esta joda, no sé yo, es Rubén Fontana. Y yo fui a atender, increíblemente, digo, debe ser un amigo que me está haciendo una cargada, y era Rubén Fontana, me dice, bueno, mira, estuvimos pensando, haciendo números, nosotros tenemos acá una biblioteca, bastante nutrida, de revistas de diseño y de tipografía y de libros, en varios idiomas, y necesitamos que alguien venga y le ponga orden, porque es un despiole, no tenemos cómo ordenarlos, y al final nunca nadie encuentra nada, y los necesitamos, que tengan un cierto orden y tal. ¿Vos te animas a hacer el trabajo? Sí, por supuesto. ¿Cuándo puedes empezar? El lunes. Bueno, que me llamó un viernes, ¿no? Bueno, y hasta me dijo, te puedo pagar un peso por cada libro o revista catalogada, ¿no? Que en ese momento era un dólar. Claro. Y me dijo, eso te va a permitir a vos, este, bueno, pagarte los gastos para estar aquí mientras está acomodadas, esto yo ya le había dicho que quería ir a cursar tipografía y tal. Así que gracias a Rubén Fontana, así que me tomé el colectivo, me fui, y estuve, este, unos meses, no me acuerdo si dos o tres meses, Pablo Fontana, dijo que en ese momento trabajamos juntos también, este, diseñó un sistema en una de las primeras, Mac, que era, no sé si era una clase, una de las primeras, fue mi primer contacto con una, con una Mac, este, una base de datos muy sencilla en la que yo tenía que hacer los ingresos de autores, bueno, y mi conocimiento a Ailsen Sancho, realmente yo no conocía nada, tipo, era muy, muy precario lo que yo había recibido acá en la, en Córdoba en diseño, y ahí supe quién era Gerard Unger, supe, o sea, por lo menos me llené de nombres, ¿no? Este, de autores y de historias y proyectos de diseño, y después de eso, bueno, entré en otros lugares, entré, gracias a Rubén Fontana también logré una entrevista de trabajo, ¿no?, en Cablevisión, con Guillermo Stein, que fue el siguiente trabajo que yo tuve, ¿no?, y después de eso en Clarín, y después de eso, pero bueno, digamos que el comienzo fue gracias a Rubén Fontana, y luego de eso es en diarios, y proyectos freelance también con diarios y revistas, después tuve en perfil, este, el proyecto de Fontevecchia, digamos, crear un diario de cero, digo, cuántas veces en mi vida voy a tener esa oportunidad, fui el Clarín, este, y, bueno, fue una experiencia fenomenal, ¿no?, justamente no Fontevecchia, que personaje tremendamente olvidable, pero todo el equipo de trabajo, los editores, los diseñadores, que incluso varios de ellos venían de Clarín, y muchos eran amigos, este, entraron allí, y, bueno, se armó un ambiente de trabajo muy lindo. Clarín cerró después, a perfil, esa historia, bueno, no sé si es lícito contarla, pero, este, también fue conocer los entretelones del poder, que yo ya los conocí en Clarín, porque yo durante mucho tiempo hice la tapa del diario, a la noche, y escuchaba las conversaciones de los jefes de redacción, y de sus diálogos que mantenían con los dueños del diario, ¿no?, las cosas que había, cómo había que decir, las conversaciones y las palabras, y, bueno, y eso fue muy impresionante, entonces, este, por eso no les creo nada, no les creo nada, este, y en perfil fue una experiencia muy, muy, muy rica también, pero desde otro lado, ¿no?, yo me voy a Reading, Fontevecchia finalmente cierra el diario, porque básicamente Mañeto le cierra el mercado de anunciantes, les prohíbe a los anunciantes que publicara avisos en perfil, con lo cual el tipo tuvo que cerrar, estaba endeudado hasta la manija con las rotativas que le compraba, entonces cerró, y nosotros tomamos el edificio, muy bien organizado desde el gremio de prensa, históricamente, vamos a decirlo, la solidaridad había sido entre empresarios, es decir, vos cerrabas tu diario o echabas 100 o 200 empleados, en los otros diarios no publicaban nada, y entonces había una solidaridad empresarial, y acá fue todo lo contrario porque todo el grupo Clarín lo quiso hundir a Fontevecchia. Fontevecchia había hecho una campaña muy agresiva para salir del diario, diciendo que La Nación y Clarín mentían y que ellos iban a decir la verdad, ¿no? A todo esto era un diario súper chafa, ¿no?, pero bueno, era una copia, desde el punto de vista del diseño, una mala copia del país, de Madrid, ¿no?, y de hecho era frustrante, siendo ya diseñadores de varios de los que estábamos ahí, de cierta trayectoria editorial, no poder tomar decisiones de diseño. Así que, nada, un perfil periodístico muy chato, ¿no? Y, pero bueno, independiente de eso, había una guerra política planteada y Mañeto hizo cerrar el diario. Años después surgió, te acuerdas primero como dominical, después sábado y domingo, y finalmente se reinstaló, pero tuvo que pagarla bien. A raíz de que el gremio las tuvo fácil para negociar en el Ministerio del Trabajo, nos pagaron un 95% de lo que marcaba la ley. El gremio de prensa siempre fue muy generoso, digamos, siempre tuvo mucho poder. Así que, te diría que nos hicimos ricos de la noche a la mañana, muchos de los que, porque todos teníamos un sueldo alto, que era la única manera también de sacarnos fácilmente, o menos difícilmente, del otro medio. Así que yo dije, ¿qué voy a hacer con tanta plata? Voy a hacer la maestría de mis sueños, que acababa de lanzarse en Inglaterra. De hecho, yo fui parte de la primera generación, éramos dos alumnos. Vince Conner, que era el encargado de tipografía de Microsoft, en Seattle, y yo. ¿Y él fue enviado por la corporación o fue...? Él renunció a Microsoft, porque estaba también harto. De hecho, la historia de Comic Sans también es una historia que cuenta bien su relación con, no solo con Bill Gates, sino con todos los que mediaban, con todo el consejo y el directorio que decidían que entraba en cada renovación del paquete de Winner. Muy gracioso también. Pero bueno, este... Nada, mi inglés era también muy frágil, así que yo en pocos meses tuve... Bueno, contraté un instituto al que yo iba dos veces por semana, y una teacher venía a desayunar a casa. De hecho venía, mi amigo Santiago Guerrero, a desayunar para aprovechar la misma clase. Fue un bombardeo, y no me alcanzó. Cuando Randy Lyons saqué, creo que saqué, ponele 7.2, que es muy alto un puntaje, pero había que tener 7.5 para entrar a Humanidades. En todas las otras entrabas con 6.5 o con 7. Y entonces no podía entrar a Social Sciences, donde estaba el diseño, porque tenía que mejorar. Y ahí venía el curro de las universidades británicas, que está clarísimo en el marketing. Usted tiene que venir a nuestras instalaciones a hacer el curso intensivo de inglés que tenemos especialmente diseñado para... Y estuvo muy bien. Primero, porque yo lo podía pagar en ese momento. Y segundo, porque ahí conocí amigos que siguen siendo grandes amigos de mi vida. Eran extranjeros de distintas partes del mundo que estaban en la misma situación que yo, con el mismo nivel de inglés, el mismo nivel malo de inglés, por mejorarse rápidamente para poder ingresar cada uno a su maestría. Entonces había un portugués, un egipcio, un hongkones y dos mexicanos. Y nuestra casa era, bueno, imagínate, con estas seis nacionalidades... Fue una experiencia, te diría, desde el punto de vista de la convivialidad y desde lo que daba ese campus totalmente cosmopolita. Yo nunca me crucé en un espacio así reducido, en un pueblito como es Reading, con semejante diversidad humana. Todas las etnias, todas las religiones, todas las formas de pensar, de comer en un mismo lugar. Finalmente todos persiguiendo eso, que era un pedacito de Europa, un pedacito de lo británico y de estudios de alto grado. Desde el punto de vista de la tipografía sí fue revelador. Fue un camino muy individual, porque éramos dos alumnos. Había un tercer alumno, para ser justos, que era Conor Manga, que era un inglés que vivía en San Francisco y trabajaba en MetaDesign. Y tenía una relación estrecha con NerdSpeaker y tal. Y él sentía como que no podía avanzar en Estados Unidos, sino que volvía a su país y hacía una maestría. Como esta era la primera maestría de diseño de tipografía, todos sentíamos que era como un posicionamiento... Yo estaba enamorado de la tipografía, no ha sido otra cosa que comprarme grandes cantidades de libros de tipografía sin saber si eran buenos o malos y nutrirme de eso y sabía que de eso estaba mi futuro. Pero a nivel de interacción humana, en Reading, no fue lo que sí habrá sido después, en ediciones posteriores de la maestría, donde había grupos ya de 10, 12, 15, 20 alumnos y entonces era más social. Pero bueno, el sistema británico en eso es bastante sesgado, es muy individualista el camino y muy competitivo y tremendamente exigente. A mí me vino muy bien. Aprendí muchísimo también por ese lado. Había que escribir, había que escribir ensayos, había que escribir una disertación y para el lunes tenías que escribir estas dos mil palabras y ahí te bajaban con un caño. Tuve mi tutor, que después fue un gran amigo, Chris Burke, que después se fue de la universidad. Después volvió, pero ya no como un cuadro, se aburrió, digamos, que también me ayudó muchísimo. Christopher Burke, que él también hizo su doctorado ahí y es autor de varios libros, que son pilares fundamentales de la literatura moda de Paul Renner, de la biografía de la vida y obra de Paul Renner, un autor de Futura. Un libro sobre también la vida y obra de Sheehold, que es, yo creo, el libro más importante que se ha escrito sobre, que se ha publicado sobre Ian Sheehold. Y también tuviste profesores a James Mosley. Y estuve, claro, a las estrellas de Ray, ¿no? James Mosley, que todavía daba clases de historia, de eminencia, ¿no? Ya había renunciado a Sembright, a la biblioteca de imprenta de Sembright de Londres, pero sigue siendo un tipo brillante, ¿no? Un gran conocedor. Y las clases de él eran fenomenales, ¿no? Yo nunca había asistido a clases así. Eran monólogos, así de dos horas, donde estábamos todos con los boques abiertos, grabando impresionante todo lo que sabía. Y además, una capacidad para detener el tiempo y sustraer la atención de todos. Es decir, ¿podías seguir hablando de 18 horas que íbamos a estar ahí? Porque el Guaso contaba anécdotas que solamente él conocía porque, o unos, digamos, unos pocos iluminados que habían pasado su vida entre los libros de historia, ¿no? Claro. De los personajes que todos admirábamos. Entonces, bueno, contaba los entretelones, las cosas, los amoríos, las cosas políticas, las cosas bélicas. No, fulano era nazi, entonces mengano, no lo quería contratar. Entonces, eran súper riquísimas las cosas. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, otro profesor muy importante con una relación, no vamos a decir, era una relación compleja, Gerard Unger, la relación que él tenía con todos los alumnos. Es que Unger empezó de grande a dar clases. Él daba clases en la Ritwell, donde él fue alumno. Y bueno, una cosa era darle clase a los holandeses de Ámsterdam, del norte, clase media alta, que eran más o menos como él. Y otra cosa era viajar a Reading, que era un lugar de cierto prestigio internacional, donde también se encontraba con toda esta diversidad con la que es más difícil relacionarse. Sí. Yo también, después de tantos años de ser profe, digo, pucha, qué difícil, ¿no? Lidiar con toda esa diversidad de pensamientos y de posturas de vida, de valores. Y entonces Unger era un tipo que por momentos se volvía muy generoso y daba una gran cantidad de cosas que todos absorbíamos, ¿no? Muy agradecidos. Por otros momentos era ese holandés reticente y demasiado rígido. No pareció su esencia. Sí, que es algo que yo sentí en Holanda claramente, ¿no? Yo me enamoré mucho de la escuela holandesa y la difundí mucho, sobre todo en México. Pero después me desencanté mucho de los holandeses porque, bueno, es difícil, ¿no? O sea, un país chiquitito invadido por las grandes culturas de Europa, política, ideológica, idiomática, bélicamente. Entonces, bueno, hay gente reticente, ¿cuál es la palabra? Era, este, muy egoísta y muy, este, complicada al cuete, digamos, ¿no? Y yo no sentía esa actitud de los otros profes, los ingleses, por ejemplo. Michael Harvey, te diría que fue el profe más significativo que tuvo de todo esto, ¿no? Y a lo mejor no es el más conocido ni el más famoso. Es muy famoso, de todas maneras, para los que están en epigrafía y en grabado, tallado de letras en piedra. Es una persona, un personaje central de la historia del siglo XX. Un gran diseñador y letrista. Y las clases de él eran desde la humildad. Y desde... Bueno, hoy les propongo hacer esta experiencia, a ver qué... Y él nunca decía las cosas como, esto se hace así. Era que cada alumno tenía que hacer su camino y todo estaba permitido, ¿no? Había una manera correcta, había una manera incorrecta. Y eso no lo sentía, en general, de los profes, en general, ¿no? Y menos de esa generación. Claro. Así que en las clases... Bueno, las clases de Harvey empezaban, él colgaba un papel afiche, agarraba un pincel, tinta china, y dibujaba los instrumentos que hoy íbamos a usar. A lo mejor hablaba veinte minutos de la rubia. Claro. Veinte minutos del cincel y veinte minutos de la masa. Y mientras hablaba, dibujaba, ¿no? Y tímidamente. O sea, era típico británico, ¿no? Claro. Pero un sabio. Un sabio. Y esas eran las clases más apasionantes, ¿no? Las de James Mosley desde la historia, las de Michael Harvey desde la práctica, era un practicante. Seguía a tenerlo ahí a qué sé yo. Y bueno, él había estudiado con gente también muy grosa, ¿no? Las historias que refería también eran como muy inspiradoras. Y bueno, todos eran grosos ahí. Chris Burke también muy tímido y sus clases eran con las manos en los bolsillos. Era un tipo también muy conocedor y muy sabio. Y también era desde la humildad. Y también él era, de alguna manera, alumno producto de ese mismo Reading donde estábamos nosotros. Y había tenido de profes a todos los que nosotros teníamos. Y además con el adictamento de que era prácticamente algo personalizado, porque eran dos estudiantes, tres estudiantes. Totalmente. Había mucho más profes que alumnos. Claro. Una relación casi que directa. Ojo, ahí estaba la maestría de Historia y Teoría que eran todas chicas, que por el haber sido máximo seis, siete chicas, y que tomaban con nosotros algunas clases. Por ejemplo, las clases de Investigación y Legibilidad con Mary Dyson, una psicóloga inglesa alucinante, las tomábamos los dos grupos, ¿no? Y era muy rica la interacción. Pero claro, lo nuestro era tan clavado que las chicas siempre se sentían como fuera de la cosa. O sea, nosotros sentíamos que lo de ellas era como más vago, ¿no? Porque nosotros también veíamos teoría e historia. Y teníamos también clases, bueno, todos los que estaban ahí. Paul Steiff, con toda esta invención inglesa del diseño de información. Ken Garland ya ahí me crucé con Ken Garland, que después yo lo cruzaría en México. Pero bueno, me estoy distendiendo y a lo mejor... ¿Quién va a querer escuchar esto que está durando tantas horas? Bueno, lo podemos hacer por partes. Como una serie. Como una serie. Están de moda las series. Claro.